Atención, la siguiente película contiene actuaciones que pueden generar pérdida de masa encefálica por vergüenza ajena, efectos de computador apenas mejores que un video de delfín. ¡No puede ser! Historia inexistente, dobles que superan en carisma al actor principal, dobles que ni siquiera son el mismo personaje y el doble más vergonzoso del que haya registro cinematográfico alguna vez visto. El derrotero de la peli videojugil noventosa es conocido. Super Mario fracasa en recaudación y crítica. Algunos drogadictos la defienden, pero la gran mayoría coinciden que es un pedazo de Dino Bosta. Doble Dragon, ¿qué decir? La sintetizó en números, costó 8 millones, recaudó 3 y dejó 4 carreras en goma. Street Fighter, por otro lado, amasa 100 millones de dolarucos, aunque tanto críticos como fanáticos la destrozan por su imbecilidad general, ausencia absoluta de Hadouken, Blanca D'Alzim, el forro de Tijok y el largo etc. Pero desde un portal en el mundo exterior, llega el milagro. Mortal Kombat. Una peli estúpida, tal vez, sí, seguramente, sin embargo, logra lo imposible, adaptar correctamente el puto videojuego por una reputísima vez. Ok, a nadie le arrancan el corazón o la espina dorsal, pero aún así, la peli entrega movimientos especiales, escenarios familiares, vestuarios dignos y un casting redondo con el cantante de mala fama, la esposa de Sam Brassie Highlander a la cabeza. La peli, además de ser bien recibida por fans, recauda 130 millones. Una secuela era inevitable. Pero el director, Paul Anderson, ya estaba trabajando en su próxima cinta, Event Horizon. ¿Contrata al estudio a un director con experiencia para suplantarlo? No, van por John Leonetti, un completo y total desconocido. ¿Aseguran al menos al elenco que tantos frutos rindió? No, traen a un grupo de actores baratos sin carisma. Pero bueno, al menos respetan la regla de no pasarse de rosca con el total de personajes. ¡Claro que no! Escriben un guión para un total de 22 subnormales tirando patadas como un cosplay epiléptico. Por todo esto, solo puedo decir que Mortal Kombat La Aniquilación es... Una peli que nunca debió suceder. ¡Y cambia el ya! Sale con los tapones de punta. Como tu vecino que arranca de gira el jueves a las 6 de la tarde, el film abre con la música a tope sobre el logo de New Line Cinema. Y finalmente el icónico dragón. ¡MUELO SANTE! El actor que hace de Raiden, que no es Raiden, cuenta lo que pasó en la 1. Dos buenos ganaron el torneo, sellando el portal por una generación. Pero como la peli le fue bien, Jaokan, convencido por los productores, decide invadir la tierra de todos modos. Así que, traete un paraguas porque están lloviendo ninjas. Conocemos al reemplazo de Sonia, interpretado por el gringo Heinze. Y está el cantante de Mala Fama y su novia sin carisma. Entonces aparece Motaro, que es una mezcla entre Ted Danson y un pony, dos ninjas genéricos jugando al dígado con mímica, y una mamá luchona que se parece a Amy Wanhael con cuatro brazos. Pero el cielo abre el ano para soltar la cereza de caca final. ¡Shao Kahn! Una mezcla entre el meme de dinosaurio sin mandíbula y un jubilado que se subió demasiado al jogging. Y ahora, conozcan a Raiden. ¿Se acuerdan de Christopher Lambert y su carisma misterioso? Bueno, fue reemplazado por James. Si hay plata lo hago, Rimmer. Mortal Kombat 1 termina revelando la cavernosa e intimidante voz de Jaokan. En esta versión suena como un nene de nueve años que no le compraron helado. Bueno, la historia es esta. En seis días la Tierra se fusionará con el mundo exterior. Listo, no hay más. Ahí tenés toda la sinopsis. Pero bueno, aparece Sindel, interpretada por la famosísima actriz sudafricana Museta Bander, que elige un look gerente regional de Abon y no puede ni ponerse el prendedor derecho. Lo único que voy a agregar es que el traje de Sindel está en venta por internet y lo promociona un maniquí de hombre calvo que no se ve mucho peor que ella. Bueno, Sindel, que es la madre de Kitana, nos regala enseguida una línea memorable. Revilando que se le está por caer un diente postizo. El llorón de Jaokan, también conocido como Yorokan y Raiden, dan 43 vueltas en el aire y se ponen a charlar. Yorokan gimotea un rato más y le tiene unos. Raiden manda torpedo dialéctrico, aparece Ray Park con peluca, le pega una patada a Yorokan que cae de frente a sus soldados, luego le mete un gancho y cae de nuevo en el mismo lugar. Sí, son dos tomas de la misma caída. Entonces Yoro usa una sopa que va muy lento y ante la impávida mirada del resto arrastra a Sonya hasta la suela de su bota de seguridad. Esto es demasiado para el actor que reemplaza a Johnny Cage y se lanza con una patada de inutilidad absoluta, la cual lo deja en matchpoint cervical. Raiden amenaza con matar al grupo de cosplay de los malos si el actor que reemplaza a Johnny Cage no es liberado. Digo, si puede destruir a estos cinco tipos con un simple movimiento del índice, ¿por qué no lo hizo antes? Misterio. Bueno, Jaokan aplica reflexología mortal y el actor que reemplaza a Johnny Cage muere. Sonia estaba literalmente a un metro, podría, no sé, haberle tirado un zapatillazo, algo. Raiden entonces usa su poder mágico mortífero y destruye al cosplay maligno? No. Se queda quieto y Jaokan le tira una estrella de Jeman de holograms. Es todo muy trucho. Miren cómo el efecto mal pegado le recorta los dedos. Bueno, Jaoro se va y grita. Si el plan es destruirlos, ¿para qué se fue con su ejército sobrenatural y dejó a estos 50 ninjas musulmanes genéricos? Mención especial a este ninja mismo que corre tirando caja de cristal. Los buenos se meten en unas catacumbas, Raiden rompe unos ladrillos y están a salvo. Bueno, el guionista disfrazado de Raiden se saca una explicación del culo y cuenta que Jaokan resucitó sin de él y gracias a eso el portal está abierto. Ahora hay que reunir el amor de Kitana y su madre para que se cierre. ¿Por qué? ¿Cómo? En fin, Raiden le comunica al cantante de mala fama que no está listo para enfrentar a Jaokan y rompe unos ladrillos más. Bueno, justo en ese lugar hay unas bolas que te llevan a cualquier parte del planeta en minutos. Se llaman Bodemagna Pacme, también conocidas como bolas de magia narrativa para guionistas mediocres. Raiden y Sonia Haynes se suben a una y parten en busca de Jax. Liu y Kitana se toman la otra para encontrar a Nightwolf que le va a dar un seminario de coaching ontológico al cantante de mala fama así puede enfrentar a Jaokan. Mientras, volvemos a Khan que vive en una animación de Play 1 y no es otro más que Brian Thompson a quien tal vez recuerde de los X-Files, Cobra, Star Trek o simplemente lo que para mí fue su mejor papel, el chabón que muere de una trompada liga de un Terminator. Aparece su padre, Shinnok, que le pregunta si mató a Raiden. Brian hace una mortal y le dice que no. Y entonces Shinnok le critica su modo de gerenciar el mal y se va. Bueno, ahora comienza el resto de la peli, la cual podría llamarse Las Mortales PokeAventuras de Sonia Haynes y el cantante de mala fama. Es así. Un héroe camina, un villano aparece. Pelean. El héroe se hace más fuerte. Sigue caminando. Aparece otro villano. Pelean. El héroe se hace más fuerte. Así por hora y 20 más o menos. Y es el turno de Liu, que le promete a su novia sin carisma que nunca la va a perder. Spoiler, la van a secuestrar dentro de 70 segundos. Están por chapar y aparece Smoke cortapolvo con una patada bortera a los ovarios de Kitana. Luego lo agarra de las mechas a Liu, creo que en realidad es su doble Tony Ha, que si no has tenido la suerte de ver sus fabulosas habilidades, te recomiendo lo agar. Un montón de ninjas intentan no pegar la Kitana y la obligan a sacar su arma que viene con un solo efecto de sonido, un metal. No importa si impactan contra columna, vertebral, estómago, ojo, codo o boca. Todo suena a metal chocando con metal. A todo esto el cantante de mala fama esquiva un misil de Smoke que hace volar un puente y activa un par de explosivos que justo había por el suelo. Pero Smoke está listo para disparar de nuevo. Parece que es el fin y entonces aparece el Hada Madrina Sub-Zero volando en un frame irónicamente congelado y petrifica a Smoke. El cantante de mala fama le da una patada mágica que le permite estar a 10 metros en el plano siguiente y hace que aparezca Sub-Zero donde antes no había nadie. Entonces se saca la máscara revelando que es Keith Cook, un tipo que tiene un canal de YouTube de kickboxing al que te puedes suscribir. Keith le explica al cantante de mala fama que está ayudando porque Kitana es la clave de todo. Después hace un puente de telgopor y cuando se están por ir aparece Scorpion para otra seguidilla de patadas y saltos sobre goma mal pintada. Sí, Scorpion, que ayer no más fue completamente destruido por Johnny Cage. Bueno, pelean un rato, lo único mencionable de la lucha es que le hace perder los lentes de contacto a Scorpion. Sub-Zero se come un sándwich de bota y aterriza sobre un cacho de cartón, quedando al borde de caer sobre material de archivo de una metalúrgica. Scorpion se teletransporta. En el plano siguiente nadie le avisa al actor que todavía no tiene que aparecer y se queda ahí en cuadro esperando atrás de Kitana mientras Liu salva a Sub-Zero. Entonces le gritan acción y se lleva a la novia sin carisma del candante de mala fama saltándose un portal de gelatina de uva. Sub-Zero le hace entender a Liu que le falta para enfrentar a Khan y desaparece dejando al cantante de mala fama solo en un decorado mal hecho. Mientras Sonia, Heinze y el tipo que hace de Raiden llegan a Hawái, donde todo está devastado por la fusión de realidades. Vale mencionar que durante toda la película no vemos a otros humanos en todo el planeta más que a los personajes de Mortal Kombat. Esto se debe a una alteración tubular cuántica de las realidades fusionadas llamadas... No había guita para extras. Bueno, una nube ninja de maldad violeta se dibuja sobre el lugar donde está Jax y Sonia se manda para adentro. Raiden, que se viajó a medio planeta acompañándola montada una pelota para hamsters, decide dejarla que vaya sola. ¿Por qué? Misterio. Hora de conocer al... Peor personaje de la película. Es difícil elegir el solete más apestoso durante una lluvia de diarrea, pero Jax ranquea ahí arriba. Es el cliché del afroamericano chistoso en cine de acción llevado al extremo absoluto. Un personaje tan unidimensional que el corre caminos tiene la complejidad de Walter White en comparación. En fin, Jax está solo y tirado en una camilla justo recuperándose de la operación donde le pusieron implantes cibernéticos. ¿Por qué está solo? Si la fusión de las realidades hizo desaparecer a todos los humanos, ¿por qué no a él? Bueno, aparece Cyrax. Una mezcla entre uno de los centuriones y un Dayatsu Quore. Tira unas bombas que no le hacen nada a los vidrios, pero al toque le pega una trompada a uno y ahí sí explota todo y Sonia junto a Jax baila en Macarena. Entonces llegan los strippers y se divide la pelea. Sonia es impactada por una patada telequinética que le erra por metro y medio. Igual lo mejor está pasando en el fondo, donde podemos ver la encarnizada lucha entre Jax y Cyrax. Todos se la agarran con el camarógrafo y Cyrax ataca con su red de pixelación asesina que te transforma en un canal porno cuando no tenés el abono. Jax le tira una mesa. La mesa se cae. Cyrax se convierte en clavadista olímpico. Jax rompe un monitor de ecografía. Cyrax se queda quieto y Jax le mete un ñoqui al costillar, pero al toque se la tranca el brazo en el decorado. Sonia Jace mientras le toca al tobillo un ninja volador y llega para ayudar a su amigo. Entonces Cyrax entra a cuadro como un nene de 6 años que acaba de tener una pesadilla y lanza su red pixeladora, la cual debería envolver un cuerpo entero, pero en este caso se pega exclusivamente al brazo de Jax, quien se queda unos segundos quieto como si fuera una publicidad de Paddle Watch. Cyrax al parecer está con batería baja porque se queda quieto un rato largo mientras Sonia Jace mete un salto, lo agarra a él y a la cámara, tira una chilena y obliga a Cyrax a tener que llamar a la RT. El robot queda rodeado por fuego y en un insulto tripartito que logra ofender por partes iguales a la química, al Mortal Kombat y al sentido común, Sonia sopla una arena que se convierte en fuego y destruye a Cyrax. Jax se asoma, hace un chiste, Cyrax pierde el tatuaje de un chicle que tenía en el hombro y se activa una bomba autodestructiva. Dejo la secuencia de planos en tiempo real para que me crean porque esta es la peor explosión de la historia del cine universal del mundo. Jax y Sonia huyen, la bomba estalla y literalmente 6 segundos después de que empezaron a correr están afuera de la base. O sea, están frente a un fondo verde muy mal recortado donde ni siquiera se dignaron a poner la base militar de fondo y con una explosión que probablemente sea la llama de un sipo grabada con un celular agregada en post, pero cuestión que se salvan. Mientras Rain y Yorokan tienen un diálogo que si lo tenés vos en la vida real te recetan un antipsicótico. Rain le dice que destruyeron a Cavalli Striker. Yorokan le pregunta si rogaron por su vida. Inmediatamente Rain le responde que los dejó con vida. Pero si acabas de decir que los destruyó. Estas contradicciones le valen un martillazo en el esternón y muerte por incineración en estufa piloto. Mientras Liu avanza más perdido que Che Guevara en Disney hasta que llega una choza donde hinchado a las pelotas de que lo fajen, el camarógrafo decide atacarlo. Luego se revela que el camarógrafo es Nightwolf, un tipo que pareciera venir de audicional para tocar la batería en Kiss. Le echa en cara a Liu que perdió a Kitana y le advierte que deberá pasar 3 pruebas. Luego lo noquea con su hacha mágica y nunca más lo vemos. Liu empieza a flashear imágenes traumáticas y llega a la primera prueba. Resistir la tentación. Que aparece en la forma de Jade. Una pelanduzca suelta de ropa dispuesta a todo por triunfar. Pero Liu se puso en pareja con Kitana hace unas 2 horas y no puede traicionarla. Entonces Jade super ardida por el rechazo se viste y le pega una patada en la boca. Pero Liu le hace el ataque del misionero solitario y la vence. ¿Esas fueron las 3 pruebas de Nightwolf? O faltan 2. Por suerte no se vuelve a hablar del tema. Mientras, Yoro le ofrece a Kitana algo para tomar. Ella lo escupe. El que hacía foco estaba almorzando. Ella le dice que la mate ahora. Y Yoro Kang tiene que responder literalmente 2 palabras pero se olvida la segunda. Dice la primera y... Lo dejaron así con un hueco. Veámoslo otra vez. Y ahí se nos va. Es enaza. Y entonces volvemos con Sonia Haynes y su amigo Jax. Que vagan por el desierto. Discuten un poco y se separan. Enseguida Sonia es atacada por Milena. Intercambian unos golpes y... Sonia recibe una patada hormonal que la transforma en el 3 de Cerro Porteño. Sí, es un tipo con tetas falsas mal puestas. Pusieron a un tipo a ser de Sonia. Bueno, el 3 de Cerro Porteño pega contra una piedra, casi se le sale la peluca pero sobrevive y deja el lugar a la actriz para que termine de perder su dignidad. Y la de toda mujer en el film con una lucha en el barro. Tras ganar, es atacada por un pop-up animado en Flash y Jax aparece en la nada con la solución. Pegarla a la cámara. De este modo vence al pop-up y Sonia continúa con su poca aventura. Mientras, el director se queda corto con el zoom y pasa de un plano general a un plano más general. Es el actor que hace de Raiden, que se acerca hasta la guarida de los dioses. Básicamente los productores del film para preguntarle cómo carajo puede ser posible que esté ocurriendo esta secuela. Ellos le responden que no pueden hacer nada al respecto y por motivos que nunca averiguaremos le preguntan si está dispuesto a sacrificar su inmortalidad por los humanos. Mientras, Sonia que hace literalmente una escena estaba embarrada de pies a cabezas y era perseguida por ninjas aparece con un look blanco ala perfecto. ¿Cómo carajo en el universo hizo para lavar la ropa, secarla, plancharla y banearse mientras la perseguía una horda de ninja violadores? Miss fucking Ultra Megaterio. Ahí aparece el cantante de mala fama con su escort y Jax le tira la onda. Sonia lo critica a Liu por perder a Kitana y entonces llegan Yorokan, Sindel y un ejército. ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? Y entonces materializándose de la nada con la mortal hacia adelante número 499 llega el tipo que hace de Raiden. Aparentemente renunciar a su inmortalidad lo transformó en Billy Idol. El director sigue empecinado con sacarle el jugo al Zoom de 20 dólares mientras los héroes huyen. Sindel grita, esto causa la destrucción de unas maquetas. Raiden abre un portal de maná o suba hacia el mundo exterior y todos cruzan. Claro que todo esto era parte del plan maestro de Yorok. Si lo que están buscando es que pasen los 6 días y terminen la fusión de los mundos garchicos, ¿no te conviene que los héroes queden varados en la tierra? ¿Me explicas para qué carajo los querrías en tu puto reino junto a Kitana que aparentemente es la única manera de detenerte? Y entonces caen en el mundo exterior. Algo así como un juego de Sega CD iluminado tipo salón de fiestas menemista y Jade explica que conoce un pasadizo para entrar al castillo de Yorokan. A todo esto Yorok que mira la cámara durante toda la escena, charla con su papá Shinnok que medio duda de su plan y Yorok tiene otro de sus lapsus donde deja pausas incomprensibles entre palabras. Al toque de eso se queda mirando Visco a cámara. Este muchacho lloro de ese... Es un muchacho especial. La poca aventura continúa con un enfrentamiento versus Sindel. Biden se queda quieto en su ya famosa pose de no violencia y se come un rayo sindeliano. Aparecen 3 ninjas, pero en el programa siguiente despiden a uno y quedan 2 nomás para luchar contra el doble que pusieron para suplantar al tipo que pusieron para suplantar a Christopher Lambert. Y que, ya que estamos, es Ray Park quien vence a los ninjas con el poder de la gimnasia artística. Creerías que con toda la chapa que le vienen dando a Sindel su batalla sería una de las más importantes, pero no. Una vez que Ray Park vence a los ninjas genéricos, simplemente cortan un plano de la reina Bond desmayada mientras Yax le sostiene la peluca de la cual le queda un pedazo pegado a la mano. Mientras, la fusión está casi terminada, hecho que queda científicamente constatado por la aparición de la Torre Eiffel en el mundo exterior. Yorokan arenga a su ejército, el cual no tiene mucho que hacer. No hay gente de la tierra contra quien luchar y la fusión está dando como resultado básicamente el mundo exterior más algún monumento humano. O sea, ¿qué ganaron arruinando nuestra puta realidad? Nada. Un acto entero de mala leche dimensional. Pero bueno, Liu ha logrado infiltrarse de manera muy sutil en el palacio de Yoro y llega hasta Kitana, que al parecer es la clave para deshacer la fusión y por algún motivo los malos la mantienen con vida. Entonces aparece Baraka, una especie de Funko Pop de Carlos Tevez. Pelea, Liu le da una patada y Baraka cae al fuego. ¿O acaso lo hizo? Pensé que el de Sonia había sido el peor, pero me retracto. Este es el peor doble de la historia cinematográfica. Cuando Sonia tuvo que girar en el aire y caer contra una piedra, el director dijo Ey, nadie se va a dar cuenta de que es un chino con cirrosis. Pero al menos tuvo la delicadeza de travestirlo como Sonia. Cuando llegó la hora de que Baraka se ha devorado por el fuego, esta vez el director dijo Ey, nadie se va a dar cuenta de que es otro puto personaje. Sí, reciclaron la muerte de Rain unas escenas atrás y la insertaron como si fuera Baraka. Y no solo eso, si mirás de cerca podés observar que la mano de un pobre boludo sale desde abajo para acompañar la caída de Rain. Sí, de Rain. Bueno, Liu libera a Kitana, aparece Shiva, luchona y muere. Muy buen arco de personaje, la verdad. Arrancó viva y murió. Muy buen desarrollo. Bueno, con Kitana libre se reúnen todos en algún lado. Raiden le dice que solo su amor puede reunir el cuerpo de Sindel con su alma. ¿De qué carajo estás hablando? Kitana le hace unas caricias medio porno, Sindel resucita, pero sigue siendo mala. Mala actriz. Le pega una peluca giratoria a Raiden y la pelanduzca anuncia que es una traidora. ¿Me podés explicar cuál era el plan de Jade? Llevó todos los buenos hasta metros de Yaokan. Permitió la muerte de Shiva, cuatro baracas y Rain dos veces. Encima logró que liberen a Kitana. ¿Qué libro de estrategia militar está leyendo? Bueno, la actriz de Sindel flashea que está en Mamma Mia, la pelanduzca huye y entonces reina al desconcierto. Sonia Hain se nota que el actor que hace de Raiden tiene un tatuaje mal hecho igual al que tenía Cyrax y Milena. Raiden admite que es una marca de familia para atravesar realidades y su padre les debe haber dado pases temporales. Sí, Raiden es hijo de Shinnok y hermano del visco llorón, quien en este instante le está dando un revés a Jade porque no logró destruir a lo bueno. ¿Destruirlos cómo? Bueno, su castigo es ser devorada por el pop-up animado en Flash. Liu mientras tiene una crisis de fe, no sabe si está listo para luchar contra Yorokan. Todos le dan su apoyo y plano random de ninjas agitando espadas mediante, pasamos al tercer acto. Y entonces en la etapa de un disco de Bathory vemos a Yorokan con los malos que quedan. Raiden en una nueva muestra de maestría táctica marcial se queda quieto y muere. Y finalmente comienza la Copa Mundial de Trompada Falsa con Jax vs. Motaro. Ermac vs. Sonia Hainsey y el cantante de Malas Pamas vs. Yorokan. Hay un rato de no violencia y luego Jax se come un par de golpes, le rompe en su prótesis china y decide que la otra sola no hace fuego. Se la arranca y encuentra la fuerza para ganar. Ermac seguramente impulsado por los productores hace aparecer a Nob Saigo, quien muere fuera de cuadro seis planos después a mano de Jax. En seguida a Ermac se le cae la máscara revelando que es un pobre doble jubilado. Y Sonia lo caga trompada a lo mismo. Bueno, al parecer se vuelve tradición que Sindel pierda las peleas en off. Ya que Kitana aparece con su madre noqueada y todos se acercan a ver a Liu que lo están cagando a Diffel. Parece que todo está perdido pero Liu se transforma en un dragón dibujado por un nene de jardín de infantes y obliga a que Khan se transforme en un monstruo que no pasó el casting de Akira. El efecto por computador hace que Sharknado parezca Interstellar. Los dos monstruos chillan un rato, caen y vuelven a la normalidad sin ninguna consecuencia. Un dolor de ojos verdaderamente innecesario. Parece que Shinnok va a interceder pero aparecen los dioses milenarios interpretados por los tíos del director y declaran que todo se decidirá en combate mortal. Ese es el nombre del juego. Bueno, hacen que se pegan un rato. Yoro pasa al frente pero luego estando en lo alto se le pierde un lente de contacto. Se asoma a buscarlo y el cantante de Madafama aprovecha para patearle la boca. Un plano random de algo que se mueve y por algún motivo inentendible ya que sigue vivo. El dragón de su tatuaje decide salir del cuerpo matando a Yoro y ahorrándole al guionista tener que pensar una manera coherente de acabar con su vida. Luego la sucesión lógica de eventos continúa con Shinnok siendo plegado como al cubo de Hellraiser y gracias a unos planos afanados a un noticiero de 1973 nos enteramos que todo vuelve a la normalidad en la Tierra. Sindel se transforma en un personaje secundario de Hércules. Sonya y Jax aparecen en el camping de Luz y Fuerza y los dioses productores resucitan a Raiden en caso de que tenga que filmar la 3. Le otorgan el poder del filtro de humo rosa de Instagram y lo declaran dios milenario. La novia sin carisma del cantante de Madafama mete un poco de romance. Raiden se despide y tenemos uno de los planos finales menos inspirados de la historia cósmica. Un encuadro general con los héroes fuera de foco caminando como egresados. Y fin. La argolla de tu abuela malfifada por Motaro, Leonetti. ¿Te gustó el video? ¿Tu cerebro sufrió una fatality? Suscribite, dale like, compartí, comentá y que los dioses nos protejan. ¡Sé-ya!